que puede ocurrirte en otra sesión pleno siglo XXI y dice que Pachita que una puta bruja una bruja con medios acá chingones liguero voy yo a la visita yo voy a la visita a quien vas a llamar en pleno siglo XXI este wey no entiende que Pachita tiene la fuerza en pleno siglo XXI me parece un poco güero este wey es provinciano está negro yo no me pasaría a Pachita Pachita que chingue su madre si, si si conoces a Jacobo Greenberg no, no, no lo conozco Jacobo Greenberg es un polchico que salió de las en las puertas que nació un día de la cuarto a la cuarto dimensión y desapareció tengo una cosa, fíjate hay un libro hay un libro que se llama medicación localesiva es como por ejemplo el cuarto contacto a lo mejor o sea cosas así bueno que por ejemplo te parece que no son muy sexistas yo nunca he visto uno y me dicen que existen otro el wey ya envió uno y se subió a cuando cuando